Diferentes organizaciones sociales, entre ellos los indígenas, salieron hoy a las calles de Popayán para demostrarle a los sectores que están colocando en tela de juicio el gobierno del cambio que las comunidades siguen en pie de lucha. Carmen Jimbuel, consejera mayor del CRIP, dijo que como organización han exigido a los entes competentes que se hagan los procedimientos de investigación y que seguirán apoyando el cambio. Concluyó diciendo que no han renunciado y de su parte no habrá bloqueos. Bueno, saludarlos, decir que no es solamente los indígenas, que somos diferentes organizaciones sociales, que venimos respaldando al gobierno del cambio y ante los últimos acontecimientos de desestabilizar el gobierno, pues hemos salido también, uno, a demostrar nuevamente el respaldo, dos, a manifestarle a todos estos sectores que están colocando en tela de juicio el gobierno del cambio, a decirle que las diferentes organizaciones seguimos en pie de lucha por esa apuesta que tenemos y esa esperanza que seguimos caminando para buscar realmente esas reformas total y que respaldamos todas las apuestas de reforma que está haciendo en cabeza el presidente Gustavo Petro y Francia Márquez. Bueno, decir que sí hemos exigido a los entes competentes que se hagan los procedimientos de investigación, pero también sabemos que hay una apuesta del otro gobierno que sale por más de 200 años que han venido gobernando de desestabilizar el gobierno del cambio. Hemos dicho que son 200 años, que no es fácil cambiarlo en 10 meses, pero pareciera ser que hay una unión de fuerzas para desestabilizar lo que hoy hemos planteado y que guardamos la esperanza siga siendo ese gobierno de cambio, que le apostamos como indígenas a seguir todas esas reformas, porque hemos dicho que votamos por el presidente, pero también por un programa político que nos representa y representa los intereses de muchos sectores sociales que está cansado del continuismo. Bueno, nosotros hemos dejado claro que a pesar de que venimos caminando también una apuesta de un gobierno de cambio, no renunciamos a lo que por derecho hemos tenido que actuar para poder ganar lo que tenemos hasta el momento. Pero también hemos dicho que vamos a trabajar para que el cambio sea posible y eso depende de cada uno de los que salimos masivamente a votar por este gobierno. Entonces, si bien es cierto, no hemos renunciado, buscamos otras estrategias, pero también le apostamos a que hoy la situación que hay realmente refleje la necesidad y se llegue a los territorios que es donde más se requiere que haya esa inversión social.